Todo el mal, Clovis, estamos hablando de ti justamente, no te vamos a decir, que se despierto, exactamente ya me iba a dormir la que no me hice Clovis y Lupillo entran al cuarto agua y es que cuando ya todos se encontraban dormidos, Clovis se metió al cuarto agua para molestar a Leska y a Lana y sin que se diera cuenta las espantó haciéndoles una broma, después llegó Lupillo quien andaba buscando a Clovis y como las luces ya estaban apagadas no lo vio por lo que a Lana y a Leska le dijeron que ahí estaba y es que la jefa regañó a Clovis porque tenía unos tapones en el oído e hizo que los llevara al confesionario Lupillo se pudo dar cuenta todas las camas que sobraban en el cuarto agua y a Lana le dijo que si querían se podían pasar a dormir esta noche ahí pero finalmente Clovis y Lupillo se regresaron a su cuarto Si tuvieras que hacer esto forzosamente delante de Cristian, ¿qué prefieres? ¿sacarte los mocos o tirarte un pedo? Ay no a Lana, de verdad, qué pregunta tan nefasta ¿Qué prefieres? Prefiero un pedito Melaza ¿Qué? 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 Es que miedo Es que miedo ¿Quién eres? Clovis Espíritu del mal Clovis ¿Cómo? Estábamos hablando de Cristian ¿Estamos hablando de Cristian? ¿Estamos hablando de Cristian? Sí, claro Bueno, no te vamos a decir No te vamos a decir No te vamos a decir Que hace despierto Exactamente, ya me iba a dormir la jefa me dice Clovis ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál taposito? ¿Cuál taposito? Para los oídos Clovis, ¿quieres escuchar la canción que estábamos cantando? Mira Decídete ¿Qué? ¿Qué? Hoy tienes que ¿Qué? Mira, pues tú dices ¿Qué? ¿Qué? ¡Lana! ¿Qué? ¿Qué? Dime ¿Qué? Ya dime ¿Qué? Federico Yo sé ¿No te puedo dar a los cooperas? Cooperas, cooperas ¿Estás cooperando con los Federico? ¿Decídete qué? Hoy tienes que Escober Mi amor Decídete Yo me tengo que decidir No No, no, no Es una canción que escribimos Ella es que no puede dormir y está odiando No me ha dejado dormir aquí A ver, Clovis Llegaste justo cuando estábamos jugando ¿A qué prefieres? ¿Qué prefieres? Este No tener un huevo Alana, esas preguntas No, no O O O ¿Qué pasó en sus cuartos? Eso O Que siempre tengas diarrea No, esas preguntas No, Alana En serio, Alana Alana, no esas preguntas No Escuchió una diarrea ¡Hola! Entonces, ¿qué? Ahí está el tomo ¿Chloe? Pero aquí está ¿Estamos tomando? Vente tú ¿Dónde? Vente aquí ¡Uuuh! ¿Cómo eres estúpido? Ni te mire Aquí está Está como los pinches perritos Le quitaron mis tapones Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Sí, ahí Ya hay varias camitas Y mira que Alex y yo Podemos dormir en una cama Bien cómodas Sí, no, Dios mío Ya, mamá Corrieron para arriba Ah, ya te digo La jefa ¿Tienes que irte? Sí Mira, ahí podría dormir Romé Ahí Clovis Y ahí Ariadna ¿Y Ariadna? ¿Qué su cuarto de ustedes? Ya se durmieron Todos Ya no se ibas a dormir Exactamente Y me dicen Quítate los pasapones ¿Y siguen haciendo ruido? Le dije que no eran para eso Era un parácter ¡Qué asco, Clovis!